Bien, entonces el primer paso es hacer el esquemático nuestro esquema va a contar con esta circuitería el decoder, que ya explicamos como funciona es decir, con la combinación en binario en estos vígitos en esta entrada, tenemos el canal correspondiente activo en bajo con eso habilitamos las columnas y las filas van a estar enviándose la información a través del puerto E a través del puerto E, eso llega aquí a la matriz entonces ya tenemos el circuito completo estos son los componentes que se necesitan este es el esquema ahora si vamos a crear el proyecto find new project stand alone en este caso vamos a utilizar un PIC 16FC28 ok, este es un poquito diferente al 84 acá lo van a ver colocamos el micro le dimos simulator el compilador siguiente y acá nos va a decir en donde queremos guardar el ejercicio entonces vamos a hacer un ejercicio 5 matriz net y le voy a dar versión 1 y finish observe este nombre porque ahí dentro de esa carpeta van a estar todos los ejercicios acá lo voy a borrar y dentro de esta carpeta se va a crear esta carpetita con el proyecto ejercicio 5 matriz net es importante que la ruta no sea muy larga no es el escritorio, no es el documento una ruta muy complicada que a veces el compilador se complica entonces no una ruta pequeña finish asegúrese que tienes 6 más el proyecto y luego ya tenemos el ejercicio 5 entonces Amazon fails y luego ante clic nuevo a mi ya me sale el pico 8b simple asm porque ya estuve trabajando si a ustedes no les sale por algún motivo entonces eligen other y luego se van a microchip y me pasa a sembler y acá también está simple ok siguiente aquí le damos un nombre en este caso main matrix y finish nos genera un código de prueba el cual ya podemos compilar con esta herramienta y nos viene a salir que la compilación fue exitosa bien, no hemos hecho ninguna línea de código nos da un código de prueba compilamos y nos debe salir una compilación exitosa eso nos indica de que el proyecto está bien creado a partir de ahí ya es responsabilidad de uno el que haga bien el código hasta ahí está bien creado ok hasta ahí está bien creado muy bien entonces yo voy a borrar todo este código y vamos a crear el código desde cero ¿no? bien entonces lo primero que es listar el tipo de procesador en este caso es un 16fc28 para la siguiente parte hacemos mediante el asistente windows luego nos vamos a pic memory view y configuración de bits fíjense aquí nos va a arrojar un asistente para configurar los los fuses del microcontrolador ¿no? entonces ahí tenemos varias opciones ya que les dije que este microcontrolador es un poquito diferente al 84 por ejemplo tenemos el tipo de oscilador tenemos varias opciones y nosotros vamos a elegir el tipo de oscilador interno ese es el decano int os io lo que va a hacer este fuse es hacer la función digamos del cristal la oscilación interno y aparte ra6 y ra7 van a cumplir con la función io es decir que lo pueden programar como entradas o salidas digitales bien lo pido que antes no colocábamos el cristal o condensador del 84 ahora lo pueden utilizar para ingresar señales digitales o salir o sacar datos digitales ¿verdad? que van habilitados como entradas y salidas digitales el watchdog lo vamos a deshabilitar el watchdog entonces lo deshabilitamos el power timer lo vamos a activar vamos a hacer el mclear observen este microcontrolador tiene la posibilidad de el ra5 ¿verdad? deshabilitarlo y hacer que funcione como un pin de entrada como un pin de entrada en este caso si la función es una entrada digital es decir podemos activar el mclear ya no tendríamos master clear y podríamos colocar ahí un pulsador un sensor de entrada digital ¿verdad? ok ¿qué más? el runoff reset el runoff lo vamos a a deshabilitar el load voltage este pin es interesante ¿ya? sucede que el IP4 también tiene la doble función de ser un pin para programación o para habilitar la programación a bajo voltaje ¿qué quiere decir eso? que nosotros lo dejamos habilitado ese pin va a ser utilizado como PGM de programación a bajo nivel a bajo voltaje nosotros por eso lo vamos a deshabilitar cuando está en este modo habilitado ese pin o si tú ingreses datos o saques datos por ese pin no hace la función correspondiente es decir se deshabilita de comodidad digital ¿ya? entonces por ese ¿qué es lo que se llama en 2.5 voltaje? no, o sea lo deshabilita claro por lo que sea bajo voltaje es un nivel de TN ¿no? pero es otro modo entra otro modo es decir al micro le dice que va a entrar a un modo de bajo voltaje ¿no? no, porque normalmente mira cuando nosotros los habilitamos acá el mismo asistente nos dice Rv4 queda con un pin con una fusión digital y OV estándar pero el M3 Clear sería usado para la programación en alto voltaje en HV en HV acuérdense que para que entre en modo programación el micro controlador en el pin de M3 Clear le ingresa un voltaje alto 12 voltios entonces el pin entiende que tiene que recibir la data que viene a través de los pins V6 y V7 ¿no? esa es la programación de SCP o sea con el tema de programación del circuito entonces normalmente utilizamos el M3 Clear para hacer el modo de BPP así que el PGM no lo utilizamos mucho al menos acá ok listo entonces deshabilitamos el low voltage eh que más el CP ¿no? acá ustedes pueden proteger lo que es la memoria EPRON pueden habilitar la digamos el código el código fuente o pueden deshabilitarlo ¿no? pueden habilitar también independientemente la memoria flash es decir la lectura de la memoria flash vamos a dejar así en off no vamos a hacer muchas cosas así que lo deshabilitamos generamos código y vamos a copiar esta parte ¿no? copiamos esta parte y lo pegamos debajo del código listo entonces acá vamos a entrar a una zona a la zona a la zona de configuración de variables a la zona de variables simplemente o de constantes a la zona de variables y a través de Zblock es que vamos a explorar esta isla de variables para este microcontrolador no sé si lo tengo acá ¿sí? para este microcontrolador observen que tiene cuatro bancos ¿no? a diferencia del 84 este microcontrolador tiene cuatro bancos este es el datasheet entonces nos ubicamos en los GPR a partir de qué dirección está ¿no? a partir de la dirección 20 es que podemos declarar las constantes esta vez en el 84 era a partir de la dirección 0x0c ¿no? sin embargo esta dirección ahora está ocupada por el registro PIR1 ¿ok? entonces lo declaramos las constantes o las variables a partir de la dirección 20 hexadecima 0x20 hexadecima acá voy a declarar algunas variables como el i el i voy a declarar ij voy a declarar k voy a declarar un cortador algo que más adelante lo vamos a utilizar en el momento de manejar las matrices bueno iniciamos el programa siempre con la palabra reservada ORG 0x00 luego un goto inicio lo vamos a llamar esta vez inicio configuración nuevamente saltamos el vector de interrupción está en la misma dirección 0x05 se lo podemos ver acá en la memoria flash ¿verdad? serán los dos vectores que tiene este micro que es el vector de recente en la dirección 0 y el vector de interrupciones que está en la dirección 4 entonces nuestro programa está en esta dirección a partir de esta dirección ok entonces empezamos con la configuración de puertas inicio configuración configuración de puertos configuración de hardware el data sí nos da algunas opciones también de cómo manejar los eoports en este capítulo en este capítulo de eoport y nos da un pequeño código para inicializar lo que es el puerto A por ejemplo donde dice que limpiemos el puerto A que movamos este dato del 0x07 al CMCON con este dato 0x07 en el CMCON nos aseguramos de apagar los comparadores y habilitar los pines para entrar y salida digital ok eso nos dice quien el datasheet estamos sacando justamente el datasheet ok entonces hacemos eso al tener dos bancos este micro al tener perdón cuatro bancos ya tendríamos que hacer uso también del rp1 y rp0 para el 84 solamente hacíamos uso del rp0 aquí no aquí también hacemos uso del rp1 acuérdense que con el rp1 y rp0 accedemos a cualquier otro banco la descripción de los registros incluso está aquí bien explicado en este datasheet es del registro de estatus entonces el rp es el bi de selección de banco entonces es usado para direccionamiento indirecto en 1 selecciona los bancos 2 y 3 y en 0 los bancos 0 y 1 el rp1 y rp0 tienen la función de seleccionar los bancos de trabajo en este caso del banco 0 hasta el banco 3 el z sigue siendo el flag indicador de resultados y la operación anterior la operación anterior atmética o lógica fue 0 ok el dc también sigue siendo lo mismo que el 84 y el bd carry entonces vamos a dejar así y vamos a seguir con la programación vamos a configurar los puertos entonces según el datasheet nos dice que limpiemos el puerto y ya que estamos aquí también lo vamos a hacer con el puerto B el siguiente paso es habilitar o configurar el cemecón el cemecón se encuentra en el banco 0 así que asumimos que iniciamos en el banco 0 por lo que vamos a mover un dato según el fabricante 0x07 y lo vamos a mover al cemecón porque eso está justamente acá ustedes lo ven ahí puede estar el código 0x07 al cemecón lo siguiente es ir al status y configurar el trisano observen que nuestro esquema el puerto A todos son salidas o básicamente los tres pines que necesitamos para controlar aquí los pines que son usados para el oscilador 1 y el oscilador 2 en donde se conectaba justamente los condensadores con el cristal podemos colocar dos pulsadores para hacer algún control sobre la matriz ¿no? pulsadores pulsadores interruptores ¿no? o sea que estos pines además de tener la función de que puede conectarse un cristal ¿verdad? puede un cristal de 10 MHz 12 MHz 20 MHz también sirve para conectar entradas digitales eso ya lo configuramos ¿no? en donde lo configuramos ese bit está justamente acá ¿no? estamos usando el oscilador interno a 4 MHz ¿ok? el oscilador interno entonces a 4 MHz ¿no es necesario de manera física el oscilador interno no es necesario que conozca no es necesario que uno haga ese cristal condensado simplemente colocas como un integrado normal su reset esto es gana que lo podemos habilitar incluso y quedaría solamente con ese hardware mínimo ¿no? 4 MHz 4 MHz 4 MHz ¿bien? ok entonces acá vamos al banco al banco 1 mediante la opción bit clear file status myrt0 y la opción bit set file acá sería rp1 ¿ok? con esto accedemos al banco al banco al banco 1 y ahí configuramos el trisano vamos a coger entonces dos entradas específicamente el RA7 y el RA6 como entradas y los demás como salidas ¿no? y todo el puerto B está configurado como salida ¿no? entonces trisano una vez que hemos realizado eso vamos a realizar el banco 0 mediante la instrucción bit clear file de arriba al corbelo lo ponen también como salida ¿no? no este lo limpia nada más estamos en el banco 0 ahí te dejo o sea acá estamos en el banco 0 y según el fabricante nos dice que limpiemos esos registros ¿ok? ya luego cuando ingresamos al banco 1 ahí ya configuramos quienes van a hacer entradas quienes van a hacer salidas bien entonces a través de esa instrucción accedemos al banco 0 banco 0 y vamos a ir al proceso como tal o sea hasta ahí ya configuramos el hardware ahí tenemos configurado el hardware y lo siguiente es empezar con el proceso ahí está ¿no? proceso y en el proceso ya podemos escribir directamente en los puertos podemos escribir esos datos ¿sí? por ejemplo el literal de donde ya vamos a poner el punto punto 0 para que nos habilite la fila 0 y eso lo vamos a mover al puerto A y luego movimos otro dato ¿a dónde? pues en este caso ahí vamos a habilitar el punto 1 y eso lo movimos al puerto B por ejemplo y podemos mandar al slip en este caso un dato proceso y la palabra mágica end ¿se acuerdan no? entonces estamos enviando un 0 al puerto A para habilitar la columna 0 estamos enviando un 1 en el puerto B para habilitar un primer LED o sea vamos a encender un LED ¿ok? a partir de ahí empieza ya todo si lo compilamos ahora vamos a guardar el esquemático en la misma carpeta donde estamos en el proyecto y ahí está desde el código le damos ok y combinamos y observen ahí está justamente el LED que queríamos que se active ¿ven? está el LED que queríamos que se active justamente de 10 0 ahora podemos hacer una recta acá que se dibuja una recta para mostrar un poquito el código como es el funcionamiento de esta parte vamos a llamar acá un pequeño retardo acá habilitamos la columna 1 y el dato le vas a poner el 2 seguimos con el resto acá le ponemos la columna 3 y el dato 4 seguimos con el resto aquí le ponemos el dato 4 y el 8 tenemos todo el resto esto sería el 5 y el 32 y acá ponemos el 6 y el 64 y acá ponemos el 7 y el dato 128 de tal forma que cuando corremos el programa observen el efecto lo mejor el 7 así es así es así es entonces corremos el programa y vamos a ver nos quedamos acá así es hay que ver el slip hay un slip acá que hace que se duerma el proyecto o que pase bajo consumo ya con eso estaría solucionado el tema por el momento pero vamos a ver el efecto de la multiplicación bueno ah por ahí me equivoqué hace un salto ajá si si eso sí para cada fila para cada fila depende depende bien entonces si aumentamos la velocidad pero antes hay que corregir estos datos este es el 1 y el 2 vamos Gracias. Gracias. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si aumentamos la velocidad? Vamos a aumentar, por ejemplo, a 2 de frente. Vamos a aumentarle a 2. O a 20, si gustan. Vamos a ver a 20. Ese refresco a 20 milisegundos. A ver, ¿no? Como que ya más o menos vamos observando la imagen. Entonces esto ya falta, ¿no? Hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo a 2 milisegundos. Es un buen tiempo. ¿Se acuerdan, no? Entonces ahí ya podemos ver una recta, ¿no? Podemos ya dibujar ciertos gráficos. Lo único que necesitarían es... Entonces, a ver. Empezamos con... ¿Con cuánto? 127. ¿El siguiente? 127. ¿El siguiente? ¿Cuántos 8 son? 1, 2, 3. ¿El siguiente? ¿El siguiente? Otro más, 8 también. ¿El siguiente? ¿127, verdad? ¿Y el siguiente? 0, ¿no? Son de 278. Correo el programa y enviamos. Y ahí está, ¿no? Un poquito coja, pero ahí está, ¿no? Pero con un acero. Ah. ¿Estás bien, no? Entonces ya tenemos la forma de cómo formar una letra en la matriz. Sin embargo, hacer esto es muy tedioso, así que yo les preparé un instalador, en donde nos va a encontrar como generador de letras. Entonces, un software que ya nos haga la conversión de estos binarios automáticamente. Entonces acá está, ¿no? Claro. En mano, este ya tiene la base de datos con esos caracteres, ¿no? Este es el utilitario. Entonces acá ya tienes los caracteres, tienes números, tienes los números del 0 a 9 como tal, tienes el A para la letra A, el B, ¿no? Para minúsculas, el B mayúscula. Entonces tienes acá toda la base de datos, toda la base de datos para la base de datos completa, ¿no? J, el L, ¿no? El L, y así por el estilo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sí, también tiene para dibujos, acá hay caracteres especiales, tienes para los dibujitos, ¿está bien? Entonces, animaciones, ciertas animaciones que le pueda dar. Este, para el ascensor, primero flecha A, flecha A, flecha R, flecha LED, ¿no? Por ejemplo, o también, mira, por ejemplo, yo pongo la P y de repente no me gusta esta P, ¿no? A alguien no le gusta la P. Si quiere modificar, no tiene la opción de modificar. Entonces tendría que modificar otra esa mano. Le pusimos una más, una utilidad más acá, el nuevo carácter. Le da nuevo carácter. Y puede ahora modificar ese carácter. Y puede ahora modificar ese carácter. ¿Te da cuenta, no? Puede modificar ese carácter y acá te va generando estos códigos. Estos son precisamente las conversiones que les mostré, ¿no? Tiene para dados formatos, tanto para registros, o sea, para manejar por medio de registros, o por el modo de decoder, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este utilitario, en el momento de hacer paneles, ayuda, ¿no? A ayuda mucho porque incluso te da los caracteres acá en la conversión de columnas y de filas, ¿no? O simplemente ya el vector completo para que tú simplemente jales y lo habilites. Bueno, vamos a hacer eso. Por ejemplo, no sé qué carácter quieran. Eso no puede ser la flecha. ¿Sí? Por repente esa. ¿Está bien? ¿Está bien? O, no sé, algún carácter en especial. Algo que quieran visualizar. ¡Excel! Ya, por ejemplo, este carácter, ¿no? Vamos con otra cosa. Vamos con algo más. Vamos con la J. Ok, entonces empezamos con este carácter. Y lo que vamos a hacer es crear un data table, ¿no? Vamos a crear acá un arreglo. Para hacerlo más práctico, ¿no? De abrir una tabla. Entonces, mediante la instrucción, acá le vamos a poner la etiqueta. En este caso es tabla. En la tabla, lo que vamos a hacer es utilizar la instrucción. Ah, de WF. Y vamos a trabajar, en este caso, con el PCL. ¿No? Y lo vamos a almacenar en el mismo PCL. Nosotros acá podríamos utilizar la instrucción. Red. El literal de W. ¿No? Esto lo hacemos. Y acá colocamos el vector que habíamos generado justamente para la letra J. Por ejemplo. Voy a comentar acá. Entonces, el red literal de W que me retorne el cero. Nuevamente, red literal de W. Es decir, que cada vez que llamo a la tabla me retorne un valor en W. En este caso, el 32. Y así sencillamente, ¿no? El 65. ¿Qué más? El otro 65. Otra cosa, ¿no? Los datos aquí, sí tendrían que especificar que son decimales. Entonces, para decir al compilador que estamos trabajando en decimales, le ponemos el D, entre comillas simples, el valor en decimal. De esa manera, le estamos diciendo que el dato que colocamos dentro de esas comillas simples es del tipo decimal. ¿Está bien? Del tipo decimal. Bueno, nos faltaría 127.63.10. Es decir, cuatro más, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, toca 127. Es decir, 127. 63. 1. Y 0. ¿Ok? Y listo, ya tengo mi tabla. Ahora simplemente tengo que llamar a la tabla y visualizar. Llamar a la tabla y visualizar. ¿Ok? Entonces, al momento que hago mi proceso, justamente es aquí donde varía el dato. Y antes de llamar a proceso, vamos a declarar esta instrucción. El D, ¿no? El D que no lo habíamos usado, lo vamos a utilizar esta vez. Voy a poner rutina 1. Y luego, acá, voy a poner el valor de I. Como está en 0, ese valor va a estar en el puerto A, ¿no? Esa es la primera opción. Entonces, move. I, B, W. Con esta instrucción, lo que decimos es que almacene en B, W. El valor de I. Inicia con 0, ¿no? ¿Para qué? Para que me aviste la columna 0, luego la columna 1, luego la columna 2. ¿Ok? Y finalmente, como lo tengo en B, W, lo paso al puerto A. Aquí, ¿no? En este caso, yo también voy a cargar lo mismo, prácticamente. Voy a cargar el mismo dato. Y voy a llamar. Y voy a llamar a la tabla, ¿no? A la tabla. O sea, llamamos a esta tablita que hemos creado. ¿Está bien? Con el subíndice en B, W. Es decir, en B, W le cargamos el valor de I. Es más, creo que esta instrucción la podríamos hasta evitar. Lo vamos a dejar ahí, luego lo probamos. Luego, de luego que regresamos a algún dato, llamamos a la tabla. Nos va a retornar un valor en B, W. De cuando retorne de esta tabla, de esta rutina. Entonces, y lo pasamos a puerto B, ¿no? Nada más. Eso es lo que ha sido. Y vamos a incrementar. Vamos a incrementar el día. Incrementamos el día. ¿Están bien, no? Incrementamos el día. Y el resto lo vamos a borrar. Nada más. ¿Están en cuenta, no? Todo el código este lo vamos a resumir en algo mucho más que previo. Entonces, compilamos y vamos a verificar cómo está saliendo esto. Y vemos que no se ve nada, ¿no? Creo que no se ve nada. Entonces, vamos a probar esto. Vamos a probar la llamada a la tabla. Hay un tema ahí. Entonces, limpiamos el VW. Lo pasamos del VW al puerto A. Luego, llamamos a tabla y finalmente a puerto A. Y le vamos a dar un slip. Ahí nada más le decimos que pare el proceso. Algo simple, nada más. Ah, sí. Esto ya comentario. O sea, ya lo tenés habilitando como instrucción. Sí. Exactamente lo mismo que no estuviera. Ah. Bueno, es que en realidad no debe regresar cero. Así lo hicimos, ¿no? Cero. Es decir, si estamos justamente en el panel, exactamente esta fila vale todo cero. Es por eso que no podemos ver ningún carácter, ¿no? Vamos a darle otro valor, por ejemplo, el de acá. Sí. Sí. Esta es la fila 1, ¿no? Entonces, vamos a cargar el 1. Estamos exactamente acá. Y ahora sí, no nos va a mostrar toda la letra, ¿ya? Nos va a mostrar solamente esta fila, nada más. Uno que estamos llamando. Y ahí está, ¿no? ¿Está bien, no? Solamente estamos mostrando esta fila, nada más. ¿Ven? Para verificar que el código no funcione, ¿no? Entonces, una vez que ahí está esto, es fácil el resto. Vamos a borrar todo esto. Nuestro código estaba bien. Algo nos faltó acá, incrementar el i. Acá vamos a ponerle a 20 o a 200 milisegundos, ¿no? Goto rutina, en realidad, acá se debe comparar con Goto rutina 1, ¿no? Goto rutina 1. ¿Está bien? A ver, compilamos. Y quiero que vean algo, ¿no? Quiero que se den cuenta de algo. Ahí está, ¿no? Muy buena, ¿no? Entonces, si nosotros la hacemos más rápido, o sea, si visualizamos más rápido, vamos a ponerle 20. Muy buena. Y si le ponemos 2, prácticamente ya estamos mostrando la letra, ¿no? Sí, estamos mostrando la letra, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es bueno, ¿no? Y todos los códigos que teníamos, lo hemos resumido en eso, no? En algo muy conciso, muy preciso, muy pequeño. Ok, funciona, ¿verdad? Funciona, está bien. Está haciendo, sí, grabando eso, así que lo pueden escuchar la grabación, lo pueden escuchar varias veces. Ok, algo más. Esto de acá también lo podemos crear de otra forma, la tabla. Y lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo de otra forma. Queda a través de la directiva DT dos puntos. Y, bueno, pues, el mismo vector, el mismo vector, con la diferencia de que hay que indicarle que es en decimal, ¿no? O sea, es una notación más... más cómoda, diría yo. Si no le indican que es decimal, el compilador no te da ese error, sin embargo, no funciona como debe. Eso pasó justamente ayer. Ya me había olvidado de indicarle al compilador de que en realidad lo tome como decimales. ¿Ya? Ese pequeño detalle, ¿no? Entonces esto de acá, algo más, algo más. Esto de acá sí va... Y esto de acá ya no, ¿verdad? Esto de la letra J, ¿no? Ok, eso sería para la letra J. Y esto de acá lo vamos a eliminar prácticamente para que nuestra tabla quede más pequeña aún. ¿Sí? Entonces vamos a optimizar un poquito más código todavía, ¿no? Y vamos a ver el funcionamiento. Y ahí está, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Si vemos el código... Ah, no. ¿Cuánto que ve? La ventana va a compilar. Ajá. No sale un error. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Y legal charter no va con dos puntos no se indica el compilador. Eso es lo que hace nada más. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces sigue sigue funcionando ya el código a través de esta palabra. ¿Pago esto por qué? Porque luego podríamos hacer otra letra, ¿no? Y mostrar otra letra. Por ejemplo, acá de repente ya no quiero la J quiero la H para que se mola. Acá la O. Y así sencillamente, ¿no? La O mayúscula y de repente otra letra que sea la L. ¿No? Pero bueno, ¿no? Hacemos una vez. Y la Ola, ¿no? La Ola. Eh. Entonces, acá el tabla yo no le voy a llamar tabla le voy a llamar la H, ¿no? O sea, letra letra H le voy a llamar así, ¿ves? Acá la letra la letra que quiero mostrar es la letra letra O. La letra L. y la letra A, ¿no? ¿Está bien? Me voy a mi generador y genero esas letras con la H por ejemplo, este dato me dice control C y control V. simplemente tengo que modificar dos datos, ¿no? Sería 127 127 sería 8 8 8 1 127 y 0 Vamos a ver debe salir la H pero como acá no hemos llamado no hemos definido la tabla tendríamos que llamar como letra H, ¿no? Entonces acá tenemos que modificar por la letra correspondiente en cuenta letra H ahora sí mostramos nuevamente ya está para la letra O lo mismo tendré que generar acá la letra O si es otra forma también la letra O nos dice de esta forma ¿no? 6 2 125 65 65 65 65 65 el 62 y el 0 quiere decir que si acá llamamos en lugar de la letra H a la letra O debe funcionar lo mismo vamos a ver compilamos y bueno vamos a verificar y ahí está ¿está bien? bueno todavía falta optimizar porque el proteón nos lanza esta llamada esto indica que está continuamente llamando y hay un error ahí deberíamos siempre evitar estos mensajes porque a la larga indican un mal funcionamiento del software del programa entonces tenemos que hacer más arreglos todavía el código no acaba acá todavía sigue así que vamos a modificar ciertos ciertas estructuras que por ejemplo el J estamos usando todavía el J entonces vamos a usar el J para el J sería vamos a poner un dato el J que en este caso va a ser el .8 entonces son ocho veces que se va a repetir este bucle y luego que termine de hacer todo esto le vamos a decir que decremente file skip z quien a J verdad y que lo almacene en uno lo decrementamos J y lo almacenamos en uno todavía entonces este dato también aquí me va a ir al J ¿a quién? al J y luego mientras que este no sea cero que vaya a rutina goto rutina uno goto rutina uno y luego que pase al slip cuando termina de mostrar quiero que se den cuenta de ahí un detalle ¿no? es malo voy a hacer lento para que se den cuenta siguiente lo vamos a poner ya saben ¿no? como estamos mostrando la letra primero vamos a mostrar esta fila luego esta fila después solo esta fila y así ¿no? hasta que termina cuando finaliza se va al slip veamos son 107 mensajes y siguen creciendo vamos a ver si de alguna forma podemos evitar esos mensajes que no son saludables para para el código definitivamente ¿no? ¿se acuerdan? interesante ¿no? otra vez excelente excelente ¿por qué? porque ya no nos salen los mensajes ¿si? eso es importante o sea hemos desaparecido los mensajes quiere decir que código está yendo por muy buen camino aún nos falta algo más y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo que es añadirle otro tipo de refresco ¿no? hasta ahí está perfecto está como para no tocarlo ya pero vamos a tener que hacerlo porque necesitamos mostrar más palabras más dígitos y de repente hacer un scroll de repente hacer animaciones y demás ¿no? se ven ¿no? cuando velo de 2 milisegundos esto es muy rápido no sé si alcanzaremos a verlo si ¿sí o no? un destello ¿no? ¿se ven? voy a reiniciar otra vez esto pasa la velocidad y ahí está ¿oyeron? ¿no? no sé si lo van a ver es muy rápido fue como una pequeña una pequeña foto es un pequeño flash ese flash necesitamos conservarlo un momento necesitamos memorizarlo ¿ya? y no se memoriza con delize para eso se utiliza la técnica de refresco necesitamos refrescar la pantalla continuamente porque si dejamos de refrescar se pierde el dato ¿me cuentan? bueno vamos a hacerlo entonces vamos a vamos a declarar otra variable que era delta ¿verdad? y a esto le vamos a llamar una rutina 2 una rutina 2 rutina 2 y antes de la rutina 2 vamos a cargar el literal y donde en este caso ¿cuántas veces queremos que se repita? vamos a hacerle 20 pero hace 20 veces el refresco y eso lo vamos a cargar aquí a a la variable k ¿no? a la variable k después que realiza todo esto en realidad todo esto antes de ir al slip quiero que haga el decremento fight skip 0 pero esta pero esta vende la letra k ok que la almacene en 1 mientras que no sea 1 vaya a rutina 2 otro rutina 2 y luego que vaya el slip de esa manera buscamos memorizar el estado de esa letra un tiempo que le hemos dado acá de 20 20 por 20 400 mil más o menos 500 milisegundos o sea menos segundos más o menos para lo que está mostrando ahora es muy corto el tiempo hablamos de 16 milisegundos en promedio ahora lo corremos más tiempo ¿no? entonces ya está prácticamente esto si le damos 200 hace mucho más tiempo en que va a visualizar esa letra como tal perfectísimo ¿eh? 200 por 20 en promedio 2.8 8 segundos si decimos excelente ¿está bien? ya hemos logrado memorizar ahora lo que nos faltaría es cambiar de carácter ya mostramos un carácter pero tenemos que mostrar en secuencia ¿no? los caracteres entre 1 2 3 4 vamos a hacerlo vamos a hacerlo entonces a este proceso en realidad le voy a poner mostrar letra letra h ¿no? mostrar letra h y bueno acá vamos a llamar a la letra h como tal letra h ¿hasta dónde? hasta el slip en el slip en realidad le vamos a cambiar por la palabrita return y lo siento me parece exagerado vamos a ponerle 100 el proceso lo vamos a eliminar entonces bueno proceso le vamos a poner acá proceso y vamos a hacer una especie de subrutinas o de funciones de tal forma que nosotros a mostrar letra h lo veamos como una subrutina en realidad ¿hall? mostrar h como una subrutina y luego le mandamos alegría solamente para mostrar y luego vamos a hacer que el proceso sea cíclico ¿no? otro proceso perfecto entonces esta es una rutina para mí es una rutina esto así que lo vamos a hacer como una rutina en mostrar letra va a ser una rutina la primera letra entonces muestra letra h ¿no? toda esta parte es para mostrar toda esta parte toda esta rutina es para mostrar una letra nada más ¿está bien? entonces le voy a copiar toda esta letra y lo vamos a pegar acá ¿no? acá para mostrar letra y simplemente tengo que cambiar eso algo más la rutina también acá debemos darle otro otro nombre otro nombre por ejemplo rutina 2 y le voy a poner la letra que representa ¿no? O para hacerlo más rápido ¿no? además acá también cuando llamamos sería rutina 1 O y rutina 2 O nada más ¿no? nada más otro C y en nuestro proceso principal vamos a llamar a esa misma subrutina ¿no? entonces acá ya nos voy a mostrar dos letras la H y luego la O ¿sí? veamos veamos si es verdad con la letra la letra O no sé si codificamos aquí en las tablitas me parece que está codificado ¿no? me faltaba ¿no? acá me parece que falta la L y luego la A ¿no? vamos a verificar si no lo completamos en el transcurso y se va al slip ¿no? nuestra LH un tiempo nuestra LH un tiempo y se va al slip ¿no? es sencillo ¿no? es sencillo manejar la matriz ¿no? así ¿no? o sea viendo la vista óptica es muy fácil bueno la L vamos con la L no había codificado la L vamos a codificar la letra L entonces este sería nuestro dato y para la letra L el dato que sería este ¿no? empieza con 127 también acá el resto son 64 ¿cuántos 64 son? 5 ¿no? y luego para la A ¿no? para la A copiamos el código el resto una vez que ya salió para una letra el resto es simple ¿no? copiar y pegar nada más ¿y qué más? aquí la letra U parece que el retardo es un poquito fuerte ¿no? así que hay que darle 80 ¿no? 80 y también aquí 80 copiamos toda la rutina y vamos a mostrar la letra L ¿no? L le cambiamos las etiquetas esta vez L las rutinas también acuérdense que estas etiquetas no deben ser duplicadas y listo ¿no? y vamos a ver si funciona en este caso es nuestra letra L ¿de dónde? desde el programa principal L muestra H U L o no entonces acá debe haber un o no ahí está ¿ve bien? y lo importante que los mensajes han desaparecido ¿no? ¿sí? son los 7 mensajes eso indica que el procesador está funcionando muy bien no hay ningún no hay ningún inconveniente ¿no? 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 o no ok Bien, entonces Seguimos Vamos a mostrar la letra A Y vamos a hacer una pequeña pausa Y luego hacemos el proceso cíclico Selea la A Pero claro, entonces nos quedamos en la O La L, es más, no es necesario Que lleven esa misma Esa misma estructura Letra A Sería letra A Si se dan cuenta, yo estoy cambiando algunas cositas nada más Así que este proceso también puede ser más eficiente Todavía se puede hacer más eficiente el código Veamos Y si queremos que se refleje nuevamente Acá nosotros le debemos y le damos el lib A bajo consumo Entonces vamos a hacer cíclico el proceso Allí, vamos a hacer cíclico el proceso Vamos a mover o vamos a limpiar Ya esto también lo podemos hacer como una pequeña rutina Una pequeña rutina de Limpiar, nada más Limpiar pantalla, ¿no? Entonces Limpiar pantalla Limpiar pantalla Colocamos esa rutina Esas instrucciones Y le damos Y le damos Retorno Y ya está Entonces acá Llamamos a limpiar pantalla Y damos un pequeño Retardo Ya nos llamamos al slip Y vamos a hacer el proceso cíclico El proceso cíclico Vamos a ver Voy a hacer un overview de todo el programa Pero antes La dimostración Ahí está El proceso ya Se convierte en cíclico Creo que no hemos puesto mucho tiempo Aquí ponemos de 200 ¿Qué es lo que quería el programa? Esto es lo que hemos codificado Cuando están viendo el video De repente quieren saltarse toda la narración Y todos los errores Detrás de cámara y todo Entonces Van directamente acá al código Y podrían digitar Estas instrucciones 160 Bien Entonces ya está Desde esta parte Ya queda como tarea Para ustedes Investigar Cómo hacer el scroll Acá podemos ver el código también Si hacemos Una pausa Esta kein cordial Ale Impossible Si Ya está Ya está No O Los Ya está Es 증 Real Na